Bienvenidos a la página de Rosenberg Library. Hoy, en esta lectura, les quiero enseñar cómo buscar materiales para sus clases en City College. Para comenzar, si necesitan ayuda, puedes hablar por chat con un bibliotecario aquí donde dice Chat with a Librarian. Tenemos bibliotecarios que hablan español y si uno no está disponible, por favor deja su número de teléfono o su email y alguien le contestará pronto. Siguiente. Tenemos muchos libros que a lo mejor necesitan para sus clases y podemos prestar copias de manera gratuita. Van a necesitar la abreviación de sus clases. Para buscar la abreviación de sus clases, por favor refiérate a su registro o horario de clases. Aquí es un ejemplo en el horario de clases. Si estás tomando clases en Child Development, aquí arriba dice el nombre del departamento, Child Development Family Studies, y lista la oficina que se localiza en MUB 247 y da el número de teléfono. Abajo hay la lista de clases, CDEV Courses, y la abreviación es aquí donde dice CDEV 41C. Cuando ingresas esta abreviación en el catálogo, generarás los siguientes resultados. Vamos a poner CDEV. Y pueden ver todos los clases que tengan materiales en reserva en la biblioteca. Encuentra su clase y podrás ver los libros que están usando. Haz clic y podrás ver cuál biblioteca lo tiene y por cuánto tiempo lo puedes tener prestado. Este libro se localiza en Mission Center Library y lo puedes prestar por 7 días. Cada hora que lo entregas tarde es 50 centavos en multa. Entonces, ten cuidado porque las multas se acumulan muy rápido. Para buscar libros en general, puedes usar palabras clave para encontrar materiales sobre su tema. Por ejemplo, si estás buscando materiales sobre niños y autismo, escribe en la caja de buscada Children and Autism. Haz clic en Search y aquí están los resultados. Puedes reducir los resultados con filtros aquí en la izquierda. Si nada más quieres artículos, puedes escoger artículos. Si nada más quieres escoger libros, ve, escoge Books. Para saber cómo leer el libro, vas a abrir el Record y buscar cuál biblioteca lo tiene o si lo puedes leer por internet. Este libro dice Available Online. Entonces, lo puedes leer en tu computadora por internet. Nomás buscas donde dice Full Text Availability. Haz clic y va a pedir su número de RAM ID y su contraseña y lo vas a poder accesar. Es igual, si necesitan artículos, abra el Record y buscan donde dice Full Text Availability. Bueno, esta es dos maneras como puedes buscar materiales en las bibliotecas de City College. Cada campus tiene una biblioteca. Si tienen preguntas sobre la biblioteca, por favor hagan clic en el chat. Y si nos quiere contactar, puede buscar nuestra información de contacto acá arriba donde dice Contact Us. Gracias por escuchar esta lectura y te deseo suerte en sus estudios. Gracias.